¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Hoy estoy feliz porque tengo ojos violeta! ¡Uh! ¡Si ya lo notaron! ¡Jejeje! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bonitos! ¡Me siento Elizabeth Taylor! Siempre quise tener los ojos violeta, o sea, más bien siempre pensé como que... ¿Qué se sentirá tener los ojos violeta? Porque pues estarán de acuerdo que no es un color nada común, yo solo sé que ella los tiene, seguramente habrá otras personas en el mundo que también los tengan. Pero bueno, la mundialmente conocida por sus ojos violetas pues siempre ha sido Elizabeth Taylor. Así es que bueno, ahora con la moda de los lentes de contacto, no solamente de color, porque bueno, pues esa existe desde antaño, sino más bien ahora que la moda de los lentes así como de muñeca japonesa, de anime, circle lenses que les llaman, o los lentes de fantasía que sí tienen que la florecita, que sí para parecer lagarto, que sí para parecer extraterrestre, en fin. Hay actualmente una gran variedad de lentes de contacto para usarse pues en el diario, para una ocasión especial, para una ocasión divertida, para un disfraz, en fin. Ahora es muy común encontrar este tipo de accesorios en todas partes. Y estoy contenta porque tengo una colaboración muy bonita con una marca justamente de lentes que se llama Spooky Eyes y manejan esta marca de lentes que es Dream Eyes. Entonces, afortunadamente esta marca viene, me parece, si no desde Inglaterra, desde Estados Unidos, me parece que más bien desde Inglaterra, desde el Reino Unido. Estoy contenta porque demoró un poco el envío. ¿Por qué? Porque cuando yo hice la solicitud o cuando yo inicié la colaboración con esta marca, me parece que solo tenían envíos a Estados Unidos justamente. Yo esta colaboración la iba a hacer para el público de Estados Unidos. El video iba a ser hablado en inglés, la nota iba a ser hablada en inglés. Y iba a ir como muy específicamente dirigida al mercado de Estados Unidos. Pero gracias a que demoró en llegar, ahora veo que tienen envío internacional o más bien mundial y además gratis. Entonces, yo creo que es una magnífica oportunidad para que todas las que tengan ganas o todos los que tengan ganas de probar esta nueva modalidad de lentes de colores, que yo estaba entre que si los azules para que se vieran muy naturales, o los rosas, o los moraditos, como les digo para hacer Elizabeth Taylor. ¡Qué bueno! Estoy contenta porque me llegaron los morados. Se me ven unos ojotes. La verdad es que jamás imaginé el impacto o la diferencia que uno puede tener en su apariencia simplemente usando lentes de contacto. Entonces, me encantan. Estoy enamorada de ellos. Lo único es que si me ven el ojo derecho bastante irritado, es totalmente mi culpa. Eso sí, de una vez se los comento para que tengan, por favor, muchísimo cuidado. Yo ya había usado lentes de contacto en el pasado, pero perdí la práctica. Desde que me operé la vista, bueno, pues ya ni lentes de Amazon uso. Más que los oscuros, que gracias a mi operación, pues ahora puedo iniciar mi colección de lentes oscuros. Entonces, ahora que los abrí y me los intenté poner en el... Primero me intenté poner el del ojo derecho, no podía... O sea, no podía creer, de veras, que fuera tan inútil. Pero sí me acuerdo que siempre me costó trabajo ponerme lente de contacto. Sobre todo por mi pestaña de aguacero. Porque me estorba. O sea, como que empújale. A la hora de que quiero ponerme el pupilente, como que empuja la pestaña. Entonces, un tip sería que primero se le enchinen, aunque obvio se les va a caer. Porque es la lloradera impresionante. Sobre todo para las que no estamos acostumbradas a usar lentes de contacto. Es la lloradera impresionante. Pero para que no les estorbe. Porque a mí lo que me pasó fue que se me cayó. Estuve a nadita de perderlo en la coladera. Me asusté muchísimo. Lo logré rescatar. Pero o una de dos. O lo alcancé a rayar. O se le alcanzó a impregnar alguna basurita. Entonces, a la hora de que me lo puse... Híjole, siento aquí en esta parte como que si me estuviera picando algo. Como si tuviera una pestañita o lo que me está piqui, piqui, piqui. Y por más que ya me eché gotas lubricantes, no se me quita. Entonces, yo espero que... Ahora que me los quite, los limpie perfectamente. Se les quite esa sensación. Y fue eso. Porque a la hora de que me puse el izquierdo, absolutamente sin problemas. Es como si no trajera nada. Se siente suave. Vaya, no se siente. O sea, eventualmente sí. Los lentes de contacto, lo que tienden a hacer es a resecar el ojo. Entonces, no es recomendable. A menos que, por supuesto, ustedes usen popilentes por prescripción. Si solamente se van a animar a usar estos lentes de fantasía, no les recomiendo que los usen todo el día. Porque sí les va a resecar su ojo, van a terminar como con vista cansada. Pero bueno, eso ya... Pues ya será cuestión de ustedes, gusto de ustedes. Pero esa es mi sugerencia. Yo, bueno, si logro arreglar este lente y si no, pues me voy a pedir otros. Porque la verdad es que me enamoré de cómo se ven. Es impresionante. Yo veo los videos de las chicas que hacen mucho maquillaje, de anime. Y se les ven preciosos. Yo decía, bueno, pues es que las niñas de por sí tienen cara de muñequita, ¿no? De angelito. Y no, o sea, digo, no es que yo esté diciendo ahora que se me ve cara de angelito o de muñequita. Pero, pues la verdad es que sí. Siento que el cambio es impresionante, ¿no? Ya me lo dirán ustedes en los comentarios. Dedito arriba si les gusta cómo me veo con ojos violeta. Y les voy a dejar aquí en la cajita de información todos los detalles de la tienda Spooky Eyes. Para que ustedes rápidamente puedan ir. Vean toda la variedad de modelos que hay. Vean que efectivamente hay envío mundial sin costo. Y, pues espero les haya gustado este review. También les voy a dejar el link con el post escrito. Con fotos para que lo vean ya más a detalle. Bien la descripción del producto y todo. Y, pues bueno, yo les agradezco mucho por haber visto este video. Las invito a que se suscriban al canal por si aún no lo han hecho. Porque vienen muchísimas cosas. Ya me estoy poniendo las pilas. Estoy subiendo casi un video diario. Se me está acumulando el trabajo cañón. Vienen reviews de cosméticos, de ropa, de acceso. Bueno, de todo lo que se puedan imaginar. Así es que las invito a que se suscriban. Muchísimas gracias por ver. Yo les mando un besito. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!